Y saquen los celulares, saquen los celulares también para recibirlo como muy bien se merece. Prendan los celulares y aquí está Juan Fernando Farfán Carrillo El araucano de oro El cantor de todos los tiempos ¡Bienvenido! Aquí estoy amigos míos parados en el pie de la alfa Completamente a la orden, ustedes son los que mandan Díganme qué debo hacer para herar esta parranda Porque una fiesta es bonita cuando se baila y se canta Yo soy tan parrandero desde que estaba en mi infancia Apenas me hablan de fiesta recojo mi jarpa al gata Me acomodo a mi sombrero y me paro en la puerta de tranca Y ahí mismo me ingreso loco y el primero que pasa Otra mañana que no pierdo de cantar y a la muchacha Cuando yo llego a un parrande y veo a una mujer sin panca Se me pone el corazón como una torca de trampa Y apenas puedo le suelto a los perros pa' que la nata Una vez en Caracol donde la gente me acata Estaba yo emparratao para una semana santa Cantando más que un carrago en una punta de nata Y apenas me descuidé me encaramaron una asta Todo fue porque en la fiesta había una mujer simpática Y yo me llevé en chambra a la hoja y se me van las patas Que me puse a echarle baila como con mucha confianza Y también cuenta que el dueño era el que tocaba el arma Después que me machucaron más o menos a las cuatro Recoberto lo siguiente que tenía en una mata Con la cabeza rajada como entrejo cuatro partes Y una voz que me decía cuando se pare lo mato Yo sacaba la cabeza por debajo de una cuarta Así cada vez que podía echar abajo para el patio Porque tenía de confianza que me quieren otro atazo Perro, rejuña o espigre enlace pero no ataca Yo no sé si soy de bala o qué es lo que a mí me pasa Todo mundo baila y bebe y juega con las muchachas Y yo que de vez en cuando recuerdo mi potranca Todo mundo me critica como si fuera una falta Pero a mí no me preocupa Palante que atrás espantan Que el caballo y la mujer Eso viene por la raza Y el hombre que es parrandero en cualquier parte lo matan Si es por mí eres palante Que yo a nadie le hago falta Cada loco con su tematología tiene su gracia Si yo nací en parrandero es herencia de mi tarta Las cosas que son durables que son de buena marca Por algo sigue sonando el trino de mi garganta Vamos a seguir bailando con arpa, cuatro y maracas Que yo sirvo de pareja si las parejas se cansan Oscureca o amanezca la parranda sigue en marcha Y el aguardiente se acaba amando a buscar otra garrafa Hace tiempo no miraba una parranda tan mancha Bailando puro joropo enrollado ya pura pata Todos ustedes parecen sangre de mi misma raza Porque aprecian el joropo compañeros Muchas gracias Buenas noches ¿Cómo se siente mi pueblo araucano? Bueno, primero que nada voy a pedir Apáguenme estos focos porque no puedo moverme Porque estoy encandilado Apáguenme esos focos Para yo poder pasear la pasarela Aunque es cortica, pero bueno Porque me tienen encandilado si me muevo Una noche me tumbaron en Puerto Gaitán Así con esas bombillas Cuando me di cuenta estaba en el suelo Así sí, ¿ve? Así sí puedo yo Ajá El ingeniero Aquí está la familia Arianna Vargas Buenas noches Como me alegra verlos aquí acompañados Compartiendo con todo el pueblo araucano este parrando El parrando es de ustedes Aquí todo el que quiera cantar viene y canta Viene y canta, que quiera subirse Yo le doy para que cante una canción Porque el parrando es del pueblo Y aquí hay mucha gente Muchachos y muchachas Que nunca le dan oportunidad Para que cante una canción Yo se la doy Yo le doy el micrófono para que cante Maestro Echémonos otra Ajá, dejen las luces así Ahí está bien ¡Eso parrandero! Este año quería venir A las fiestas araucanas Me han dicho que son muy buenas Quiero ver siempre a la más Me voy el tres por la tarde Si no es cuatro en la mañana Para ir a conocer Los dos pozos y la manga Voy a llevar un caballo Que lo llamo a tierras planas Para salir a solear En una tarde soleada Tomaré un toro a la reina Que dé una vuelta y campana Si hay carrera y ovarillo Con el contrario que salga Se lo corro como quiera En carrera corta o larga Mi caballo no es que es bueno Pero si no gana el tabla Caballo que no perdía carrera Cuando andábamos en la sabana Y el día que se nos iba una red Ese día lloraba él Y lloraba yo junto con él En esas bañoseras Arauca es un pueblo criollo Donde el llanero cabalga Orgulloso en su caballo Y su chichacho con su pan El sombrero a medio palo Su cabello es zorrata Y un chaparrón colorado Que no le falta un mamá De cuatro al ocho de diciembre Son de alegre y entusiasmo Se ven grupos de llaneros Y mujeres de a caballo Y en cualquier parte del pueblo Se escucha un arpa sonando Arauca que lindo eres De aquí estoy enamorado Que bonito los paisajes Que hasta tienen adornado El que no conoce arauca No conoce lo que es ya Sin ninguna duda El pueblo más auténtico De los llanos más famosos Se llama Arauca Se llama Arauca Y el río más famoso También de todos los ríos De los llanos Se llama el río Arauca Donde nació el alma llanera Yo que soy original De los llanos del Joropo Donde nació el alma llanera Ya llegaron los comerciales Escríbame grande Porque uno viejo No ve lejos No me hagan hormiguita Porque La terminación de un baile Está pendiente Para cuando estemos en el tono ¿Oyó? Bueno El viejo de triple También lo vamos a echar La cantante Que se está destacando Ante los dos llanos Colombo venezolano La señorita Gaitán Laura Gaitán Felicitaciones Laura Apoyen mucho a esa muchacha Una mujer pa'lante Pa' si nete un becerro Si nete un caballo Pa' toda esa vaina Esa sí es criolla ¿Verdad? Valiente ¡Vámonos! El que la sepa Cántela junto conmigo Me mataste amor mío No me mataste ¡Qué conciencia! Mi vida ¡Qué conciencia! Que acabes a un hombre Así tan solo por gusto Estrozando tu moral Y resistencia Me mataste Vida mía ¿Por qué lo hiciste? Si el mal que te hice Fue quererte Pero no hay remedio Corazón Ya no hay remedio Nos mataron otra vez Y nuevamente Desde ese día Que recibí la noticia Esa noticia Que para mí Fue la muerte Ando sonámbulo Por donde quiera que voy Que hasta hoy No he logrado Reponerme Si tú la quieres Corazón Sigue queriéndola Si tú la amas Corazón No te arrepientas Que lo que se hace Con cariño Y con edad Corazón Corazón No te arrepientas No te arrepientas Por aquí hay un personaje Aquí hay otro personaje Aquí está el hombre De las hallacas Y de las cachapas El cachapero Puro cachapero La señora Dios Omar Para que bailemos Un joropo ¿Qué vas a decir Mi vida ¿Qué vas a decir El día que te pregunte La gente Que cuando no he vuelto A visitarte A tu casa Después que lo hacía Con frecuencia En caso Que te pregunten Por mí Si me quisiste Amor mío No le cuentes Que de mi parte Yo también Haré lo mismo Lo de nosotros Eso a nadie Le interesa Yo a ti te quiero Me estoy muriendo Por ti Y tú de mí Debe de vivir Me entiende Cualquier cosa Tú puedes contar Conmigo Seré tu amigo Hasta la hora De la muerte ¿Qué te pasó? Mi vida ¿Qué te pasó? Si tú lo sabes Que yo te quiero Y te aprecio Te lo demuestro Que no tengo Algo rencor Adiós mi amor Me despido Con un beso ¿Qué te pasó? Mi vida ¿Qué te pasó? Si tú lo sabes Que yo te quiero Y te aprecio Y lo demuestro Que no te guardo Reino Adiós mi amor Me despido Con un beso ¿Qué te pasó? Mi vida ¿Qué te pasó? Bueno, para todos los enamorados Esa cancioncita Y el que tenga Su novia Su mujer O su amante Por ahí Y estén peleados Dígale Mi amor Yo te quiero mucho Y acérquese Y le déle un beso Y verá que deja la rabia Queda contentica Ajá Maracas 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 que voy pelado J.C. Gracias hermanito Hola muchachos Para que lo bailen Para que lo bailen Y vamos mis cuatro Por la sabana del llano Vive un caballo perriendo Es el postre de mi amor Que me lo tienen sufriendo Por la sabana del cauca Vive un caballo corriendo Es el postre de mi amor Que me lo tienen sufriendo Dejen lo que sienta y sufra Que ese es un caballo nuevo Que ese es capaz de aguantar No el verano y el invierno Que el trueno y el lámpara Que caiga rayos del cielo Que el que se aguanta Lo más también se aguanta Lo menos Dejen lo que barajuste Y retoce en el potrero Que quiere y vuelva a olvidar Porque eso todos lo hacemos Si lo hace un caballo Y eso es un barra Son uno nuevo Para que lo bailen así Para que lo bailen así Se amontonadito Como los huyas a mí Sacala bailando ayer Que esa muchacha Que está allá Acá lo bailar Pariente Bailar es bonito Ajá Por allá están bailando Allá se animaron A la gente Bailen Que el joroco También se baila Y se puede bailar Pegadito así Así Barilla y barilla Nosotros los araucanos Tenemos que acostumbrarnos A bailar el joroco Amanecer Amanecer bailando el joroco Así como bailamos El vallenato Y bailamos cualquier otra música Joroco En San Martín En Villavicencio En diferentes partes El pueblo Amanece la gente Bailando joroco Y en Arauca No lo vamos a hacer Es que somos menos criollos O qué Machito Adelante Bozal no es igual que freno Nunca Ni freno igual que bozal Porque un caballo serrero Con freno no sabe andar Es como el que se enamora Y no sabe enamorar Por mucho que quiera ser No llega al punto especial Lo mismo el avanzador Que freneas y repasar Donde quiera que se pare Regla de marcha Felicia Por otro querido Alégrate al caraván Que mientras ya nos venga Bestia ganado y corral Dejemos que el tiempo Corra Que con plata no haya paz Y aquí está el policía Mirá El policía viejo De Arauca Mirálo Qué más hermanito Toda Yo decía Bueno este hombre ¿Cuál es? Decía ¿Este hombre cuál es? El policía viejo Claro Yo creo que el policía Y mejor conducta De toda la vida En Arauca Se llama este hombre No me acuerdo el nombre El viejo Santiago El policía Santiago Chico Señora Digo señor 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 ¿Ah? Volver a vivir Volver a vivir Volver a vivir Si han oído esa cancioncita Volver a vivir La que hicimos Después que me halló ese carajazo Ese Yo lo bendiga Aquí me salió un hallajazo Mirá Está saliendo Está saliendo mi gente Mire Ajá Santiago Claro Salió de la policía Y se va a morir De viejo aquí Pero nadie le dice nada Porque el comportamiento Fue mejor Es impecable Casi fue perfecto Casi fue perfecto El hombre El hombre que menos se quiere Se llama a este ¿Cómo es que le dicen a este? Bombero El Goyo Lo operaron de corazón abierto Y apenas lo soltaron Ya de la clínica El otro día borracho Dije Le dije Chico Pero tú ¿Qué baña te pasa? Te va a matar Me dijo No hombre chico Eso es la hierba mala no muere Está comprobado La hierba mala no muere Mire La escoba la arranca uno Y si no le sacude la pata Así le bota la tierra La zumba así Ahí se pega otra vez Así es bomberos Volver a vivir El tiempo me grito Un día Que me pusieran las pilas Porque ya no me quedaba Sino un hilacho de vida Ajá Yo creo que más delantico Luchamos Hola mi reina ¿Cómo está ahí? Hola mi reina Para venusiana ¿Venusiana? ¿Venusiana guanare? ¿Venusiana guanare? ¿El flaco que vivía en la mata el león? Ese, ¿verdad? Ajá, se acabó todos esos chifles Ya se los acabó Vení, usted ya no es buena Ajá Amor ideal, con el mayor gusto Ya lo vamos a cantar Mi primer amor ¿Cómo es que dice mi primer amor? Esperemos que la gente se acomode en el tono ¡Están contentos! ¡Levanten los sombreros! ¡Levanten los sombreros, todos los que estén contentos! ¡Ah, no! Toda la plaga, toda la plaga está contenta Fuerte infante en una noche de verano Fuerte infante en una noche de verano A la luz de las estrellas, el silencio de mi llano Fuerte infante, el río Arauca y el gualito Fuerte infante, el río Arauca y el gualito Son los que te hacen bonito Y la sombra de tu mano Una canona Se va alejando Los pecadores Por ahí pescando Fuerte infante, donde se vive sabroso Fuerte infante, donde se vive sabroso Allí no molesta nadie, ni los unos, ni los otros Ni los que llegan de afuera, ni los que se van de noche Vivir allí, de ser dichoso Comiendo bagre, yuca y topocho ¡Apa! Pueblo llanero, Puerto Infante En mi juventud vivía yo Por todos esos correderos Peleando gallos, tomando guardientes Y peleando con nosotros también Porque yo era un perro vallo para pelear Eso es, muchachos Poquito a poco, pero ahí vamos Y conversen a esa muchacha Díganle cosas bonitas Para que se vean Y se hacen mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nunca olvido los tiempos que ya pasaron Yo no olvido los tiempos que ya pasaron Porque yo cuando muchacha Allá vivía parrandeando Pasaba los días enteros Con mi amigo Candelario Enamorado Y pechando tragos Enamorado Y peleando gallos Fuerte infante con esa luna de enero Fuerte infante con esa luna de enero Cuántas veces me escuchaste Como un cuarto parrandero Cantándole a la muchacha Un pasaje sabanero Pueblo querido Cuánto te quiero Yo nunca olvido Mi corredero Pueblo de mi alma Yo te recuerdo Dile a tu gente Que pronto vuelvo Aquí llegó otro personaje Se viene metiendo como el morrocoy Poquito a poco Y con el pescuezo estirado así Y es tarotaro Si no estoy pelado Y es tarotaro Miren Tarotaro Compadre Es tarotaro ¿De dónde saliste por ahí, compadre? De los rincones, ¿no? Usted vive arrinconado ahora No sea rincones, compadre No sea cobarde, compadre No sea rincones De pronto De aquella vaina Cravo Norte Pueblo lindo Le gusta Cravo Norte, ¿no? Allá está calorrito Está remanzando Ese es un tiempo perdido Llorar cuando no hay remedio Y en las cosas del amor Debe ser uno sincero Portarse con dientes Portarse viciar y caballero Pero el que a ti no te quiera Tampoco debe quererlo Yo no me puedo engañar Pa' que digan Que soy bueno Si más bueno De ahí pa' dónde Ni por eso Me quisieron Por amor Y hacer bien malo Pa' cobrar Lo que me hicieron Los tiempos buenos Se acaban Pero quedan los recuerdos Nadie sabe Lo que tiene Hasta el día Que lo pierde Y en reemplazo Del verano Al que llegue Es el invierno Pasaje Caracha Casi me muero yo La vez que tenía Que se cae en ese pasaje En Guayabao Por un amor Por ahí Cosas pasajeras Porque las mujeres Son ingratas Con el hombre Que las quiere Las mujeres Son ingratas Con el hombre Que las quiere Cuando se le moja Montan la primer vez Ahí muere Ahí muere Y después andan Atrás por ahí Pero ya uno bravo Cuántas veces Por la calle Me escucharon Y me vieron Con un cuatro Abajo el brazo Y un litro De sello negro Me veían Y se reían De mi estado Lastimero Y yo agachaba La cara Con la moral Por el suelo Cuando me cogí a la noche Por ahí Por ahí en esos Y por ahí en esos Tragueros Me ponía A cantar Canciones Al son de mis Cuatro Viejos Y al fin Quedaba rendido Dominado Por el sueño Hoy en día Mi vida es otra Pero yo siempre Me acuerdo De todo Lo que yo hacía Y de lo que a mí Me hicieron Lo que falta Por hacer Y lo que está sucediendo De ayer Se reían De mí Hoy de quién Se estarán bien Me acordé Del nombre De un personaje Que está aquí Arremansado También Como Agra Entre las Guabinas El tal Popeye No me acordé Como era Que le decían Ahí está Mírenlo Ese cabecicoco Que está ahí Ese es Popeye El bajista Más famoso Que tiene La música llanera Popeye Pero Pero Peleó Con Cholo Valderrama Y ahora Anda Ahora anda Más regado Que una Crie piroco Una crie piroco Cuando revienta Un trueno Y se pierden Eso es Escobero Y se cansa Una de buscarlo Y no lo encuentran Ah Mira Donde está La otra belleza Esa ¿No? Donde está Esa otra belleza El propio Chiquirijoyo Míralo El del Vagra de Rayado Míralo Ese también Peleó Con la mujer Cuando grabé Esa canción Por ahí Fue tanta La impresión Del disco Que resultó Como un hijo Por juega Y lo pilló La mujer Jajaja Jujuelita 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 Jajaja Maestro Hola Regálenme un traguito De lo que hay por ahí Vámonos con ese joromo El coleador más berraco El jorastero De la historia del coleador más berraco De la historia del coleador y los años que yo tengo Tengo un cuento para contarles Que va a hacer Que va a servir de recuerdo No me lo dijo mi padre ni me lo enseñó mi abuelo Esto es la pura verdad Porque mis ojos lo vieron En una manga de toros En un pueblo sabanero Llegaron los goleadores Con sillas y aperos nuevos Porque estaban celebrando La fiesta de un fe de enero Cuando de pronto salió Un goleador forastero Taloneando y chamarreando El caballo por el freno Y en palabras ocurrentes Decían que era muy bueno Ya se hubieran campeones Pero él se llevaba el premio Porque estaba acostumbrado A matar tigres y cerros Pero la pinta del hombre Miraba para conguero La montura que cargaba Era un carapacho viejo La cintiló dos ardiones Puros pedazos de reo El caballo entre otras cosas Y se veía más o menos Pero el modo de montar Ese era un estilo nuevo Y la gente le gritaba Capaco puso ese huevo Y se reía en gran carajo Haciéndose el majadero Mientras que más lo cruqueaban Le volvía más pantallero Aprovechando el momento Y avanzando terreno Los muchachos de maluco Le tumbaban el sombrero Y el encantado de la vida Se agachaba a recogerlo Cuando primero lo empujaba Y le tomaba del pelo Y él le sacaba la lengua Y se chupaba los dedos Tan solo era en su cabeza Sabía lo que estaba haciendo Gozaron y disfrutaron De todo lo que pudieron Por el mar Campanilla Que había pintado ese muérgano Casi se me chispotea Coneador bien perraco Ese coleador Una vez le soltaron Estaban compitiendo Iban como Como 6 o 7 Coneadores Con el mismo punto Entonces lo hallaba Como hacer para ganar A la gente Y tenía Tres turnos por delante Con el mismo punto Y el otro le puso Una campanilla Mejor dicho Lo quedó mirando Por 20 puntos Entonces ¿Qué hizo? Mandó a echar dos toros Mandó a sacar dos toros Tumbo dos toros Y se le metió por el centro A los dos toros Uno lo agarró Y a lo que los Tumbo se snucaron Al cual el toro Atraje Cabeza y cabeza Con eso Mejor dicho Barrío Ese coleador ¡Gracias! Alfa maestro Alfa Que la gente Está bailando ¿Cómo está la gente? Y allá del rincón Los que están encaramados ¿Cómo estamos? ¡Opa! Como a las tres de la tarde Se sabía por todo el pueblo Que había un coreador muy claro De los llanos huariqueños La gente por todas partes Con deseos de conocerlos Y era así como decían Era un papá nare negro Ese día los coleadores Colearon Pero con miedo Echaron la primera ronda Pero a él no lo metieron Allí el pueblo protestó Porque todos querían verlo La manga estaba repleta Con citas y compañeros Esperando a la coleada El famoso huariqueño Recuerdo que le soltaron Un cuadrote madillero Cuando salió el gran carajo Trochando como un palmero Accionado como un galámpago Los ojos como un mochuelo Y una gorra colorada Que parece un carpintero Cuando lo vieron así Ahí fue que más lo aplaudieron Y fue tanta la emoción Que la manga se fue al suelo Y en medio de ese entido Toro y caballo se fueron Arronzando con el pecho Como el río con caramelo Y en medio de la faena Debía ver el tierrero El toro en el estrechón Quiso salir de del cierro Y con pletico le llegó A la pata de un juguero Cuando el coleador lo vio Al cerrer eso corriendo Con las dos manos en alto Dándole gracias al cielo Gritaba como un perdido Que fueran a recogerlo Quien era la primer vez Que le nunca bombe cerro Y el premio estaba ofrecido Al coleador más certero Cuando llegaron al punto El que más y el que menos Ya loco se había ganado Todo el cariño del pueblo Vive el polio, vive el llano Y todos los que lo queremos Hola, regálenme un trajito Caracha ¿Qué se hizo mi vieja? ¿Me puedes regalar un apotito? Ya, ya, ya Caracha Por eso hay un dicho Muy verdadero Que el muchacho que no llora No le dan teta Así te con la mamá Muchacho que no llora No le dan teta Por eso el muchacho lloró Vive gordo Porque ese carajo Es perecoso Allá la gente Con el alimento Para dar a mi tal Y si no pido No me dan No ¿Ah? Qué bola, ¿no? ¿Ah? Me fui muy triste El día que dejé mi llano Ah, mi viejo llano inmortal Voy a romper mi retrato El único que me queda De tantos que me tomaron En mi buena primavera Cuando yo era bonito Cuando yo era bonito Que las muchachas Hacían cola Para darme besos Eso me abrazaba Y me besaba Y yo como soy tan humilde Yo me dejaba Que me Yo me dejaba Mira ese rebaño Chico El cacerí Un pasadito muy toñeco También Me causa gran sentimiento Pasar por el cacerío Por donde siempre paseaba Junto con el amor mío Hoy me toca recordar Cuando en rato ya morío Me dio carizas y besos Por los caminos sonridos Me causa gran sentimiento Pasar por el cacerío Por donde siempre paseaba Junto con el amor mío Hoy me toca recordar Cuando en rato ya morío Me dio carizas y besos Por los caminos sonridos Son recuerdos que en mi mente Se cruzan todos los días Como son inolvidables Ni el tiempo lo borraría Y en vez de echarla en olvido La quiero más todavía Son recuerdos que en mi mente Se cruzan todos los días Como son inolvidables Ni el tiempo lo borraría Y en vez de echarla en olvido La quiero más todavía Pasaje carajo Me parece ir echando una travesía De bancoseco a Pajuicito Y de Pajuicito a Bellavista Enamoraba de esa muchacha por ahí Pobrecito yo Yo he llevado mucha baña Con las mujeres Pero ahí sí como dijo Como dijo un bombero Hierba mala no muere Me dejan flaquito a veces Viste si oye mi lamento Por el sendero bravío Fallendo sobre la paja Como de noche el rocío Y la casita de Parma Que le paré frente al río Desde la misma barranca De ese pecho tendío Desde que ya se me fue Quedó mi pecho vacío La quise y me traicionó Y en otra yo no confío Porque recuerdo las penas Que pasé en el caserío Desde que ya se marchó Quedó mi pecho vacío La quise y me traicionó Y en otra yo no confío Porque recuerdo las penas Que pasé en el pueblo mío Ajá El caserío Ajá Viene la canción más querida Del pueblo Y todos la cantamos juntos Todos la vamos a cantar Si hay quien me haga un dúo Aquí, aquí lo hacemos ¿Cómo te llamas? Omaira Daira Hola Daira ¿Cómo estás? Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Ando buscando un cariño Ando buscando un cariño Por la mañana Y por la tarde Mediodía Que no respalde Donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde Por la mañana Y por la tarde Al mediodía Que no me falle Donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde Y ojo Eso Mañana digo Que allá en otros pueblos Que el pueblo araucano Abre con el más parrandero Si queremos ser un pueblo grande Apoyemos nuestra cultura Porque un pueblo sin cultura No tiene nombre Ajá Y ese baila así pegadito Se viene ahorita Aquí hay un muchacho Que quiere cantar una canción Ya lo vamos a pasar El día que logre encontrarlo ¡Jama! Sería el viejo más dichoso Que no me ofenda Que no me ofenda Que no me engañe Que no me ofenda Gracias por acompañarme ¡Gracias! ¡Ah, que lo repitamos! ¡Ajá! Pues repitámoslo Vamos a repetir Ando buscando un cariño Lo quiero es para mis ojos Por la mañana Al mediodía Por la mañana Por la mañana Al mediodía Por la mañana Y no me ofenda Que no me ofenda Que no me ofenda Yo quiero es para mis ojos Que no me ofenda Y no me ofenda Y no me ofenda O paiano Es que al que le gusta el café que se vean tres tazas. Si les gusta, vamos a darle. Vámonos. El día que logré encontrarlo, ¡vámonos! Sería el hombre más dichoso. El día que logré encontrarlo, ¡vámonos! El día que logré encontrarlo, ¡vámonos! Sería el hombre más dichoso. Sería el hombre más dichoso. Sería el hombre más dichoso. Sería el viejo más dichoso. Que no me ofenda, que no me engañe, que sea un querer Que no me ofenda, que no me engañe, que sea un querer Por allá andan dos hombres sombroneros que tienen cara de peligroso Señora, viva el cantor Llegó el cantante Si tienen dos por ahí para que echemos el oído al cantor Que lo quieren escuchar a la gente Más adelantico No tan es machetán, no tan es machetán Cuidado con bailar A bailar pues, que es la camisa con uquera Yo tengo una camisita que no la tiene cualquiera Y el que tenga otra igualita pues que la aprecie y la quiera No es un adverso veo sin tomar poverti y guayabera Pero no cambio por otra mi camisa con uquera No es que la lavo sin tomar poverti y no conoce más esta de la bandera Con el sudor, con el sudor, con el sudor y un olor sin traseo Eso es normal en toda ropa veguera En toda ropa veguera Quien fabricó esta camisa de una experta costurera Porque le hizo los bolsillos de diferentes maneras Unos por el lado de adentro, otros pegados por fuera Mi abuelo la utilizaba como pista dominguera Y a veces me la prestaba para que yo la luciera Como se fue envejeciendo, me dijo que la cogiera La utilicé muchas veces Con chiquibotas vaqueras Desde entonces me acompaña en diferentes maenas Abrotando los pelines Montando bestias guerreras Con ellas me he defendido De caimanes y panteras De leones y tigres brancos Y de muchas otras fieras Un día toriendo un berraco Me la volvió una rasera En la marcha por la paz La llevé como bandera Con un roto en el sobaco Y te aso por donde quiera Simbolizando el linaje De aquella raza guerrera Y representante del campo Y también la clase obrera Y mi camisita ablada Quien sabe que más ligera Le contaría a mi llanura Mis penas y mis problemas Y está mi cual secretico Que guarda la cocinera Camisa vieja Testigo de mi caparrandera Hasta al revés le doy uso Porque por dentro es incluso Igual que el lado de afuera De los manchadas y curtían Y yo mismo les diría En fin de que colorieran Mi camisita caray De cortar los pochos De arrancar yuca De cargar ullamas Todas esas vainas Más manchadas Que el ganado Ese mechero Mechero de eso famoso Y el pagonín Y el pagonín ¡Ay, chacarabra guerrera! Y el pagonín ¡Papá, chacarabra! el poloncho bailando miralo mira Santiago como está pegó el lazo el viejo pegó el lazo también mire como va a caperzo eso Santiago baila para adelante viejo disfruta la vida que eso es lo que le queda al hombre disfruta la vida pero si no se olvide del patrón hay que tenerlo en cuenta también raro el día que no me pongo mi camisa con un mera porque el día que no la cargo ando con sueño y flojera en cambio yo soy feliz con ella por donde quiera de tarde en la campechana la pongo de cabecera muchos me dicen que lo que soy es cochino que si es que no me da pena y yo les digo pueden decir lo que quieran yo no boto mi camisa ni que me den otra nueva y que me den otra nueva por el conuco y el monte el corral y la quesera los potreros y chanel y oscaramero y chorrera conocen mi camisita camina trocha y fradera me sirve para correr los loros en la maicera una vez se prende un pleito por allá en una gallera perdí el sombrero y el gallo en aquella pelotera ahí me quité la camisa con raya y con berraquera me salvo de un botellazo que me tiraron de afuera como de tres puñaladas desde aquella martafera pero el valor de un peguero sale de donde no se espera y el guate que me atacaba me iba mirando para afuera le sacudí por la cara mi camisa con rujera y un botón le saco un ojo en una forma se entera mientras el guate brincaba yo me apretí a la carrera por medio de mi camisa me asusté una tijera capturamos una bruna y asustaba la vereda por ese que no la cambio ni por moneda extranjera y el día que deje de usarla la juego en la caramera del novillo sardo broso que cogí en la mañacera doriado con mi camisa mi gallicia y compañera era un recuerdo simbólico llanero, mi yo yo y forflor y todo para mi tierra llanera y le ruego a mis amigos echarla junto conmigo el hoyo el día que me muera carajo, mi camisita la quiero mucho quiero pa' bonita vamos a ver que nos tienen allá aquella gente señora mis vacaciones ajá, escuché otro pa' que lo cantemos todito amanecí completito y si me coges la noche mañana me voy temprano amanecí completito 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 No le jala bola a nadie porque para eso trabaja. El hombre trabajador no le jala bola a nadie. Porque el valor que tiene es por su trabajo. Ingeniero, muchas gracias. Está bailando la gente, está bailando la gente. Otra vez. Soy hombre de mil caminos. Soy hombre de mil caminos. No lo digo que es Juan Hilario. Todo el mundo me conoce. Me llamo a maravilloso. Soy hombre de mil caminos. Soy hombre de mil caminos. Lo mismo que es Juan Hilario. No hay velera ni rincón donde yo no esté sonando. El pueblo goza y disfruta cuando estoy en un parrando. De aquel que no me conoce después que nos saludamos. Me lleva gran impresión y recuesta con agrado. Que estuvo junto conmigo parrandeando y conversando. Que estuvo junto conmigo parrandeando. No hay que Exchange. El pueblo goza y disfruta cuando estoy en un parro. Mi junto conmigo parrandeando. No hay quember. ¿Escreva el nivel de la humanidad. El pueblo goza y disfrutó. La gente nos agenda. El pueblo goza y disfruta conmigo. Gracias.